Te quiero tanto Nunca he querido de esta manera como te ansío Si me preguntas por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos ha escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Pero no sabes cuánto te quiero Pero no sabes cuánto te quiero Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Quizás será lo que será Ya mis amigos se fueron Nunca citó Y los otros partirán Después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Mas es mi vida Y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá Y será, será lo que será Amor mío me llevo a tu sonrisa Amor mío me llevo a tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo Como y cuando yo no sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Amor mío me llevo a tu sonrisa En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo Soñará Amor mío me llevo a tu sonrisa Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 sí Una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la pinta, que no te hice nada, solo que te amé. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, y se echó a volar a mí, la oscura mariana, quebró mi esperanza, me quedé sin fe. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la pinta, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Me basta con ser un poco de ti, me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres Me basta, me basta Me basta Afuera está lloviendo amor, aquí nos sopla el viento Ven, dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis Sacúdete de ese miedo que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti Toma, toma de mí No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin Fuera ya no llueve amor, aquí somos uno tú y yo El ruido de la lluvia cambia por el dictamen de mi reloj Corramos son las nueve amor, tenemos todos en reloj Los dos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas, te vas de mí Desde una esquina, te veo partir No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin Acuérdate de ese miedo que te hace temblar hasta los pies Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me he hecho andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Y a pesar de los años que han pasado Puedo llegar hasta el dolor Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Para cuidar al mundo Para salvar la tierra Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena El cielo, las nubes, las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta Si todos pusiéramos un día en la conciencia Si todos pusiéramos un día en la conciencia De tantos que la insultan De tantos que la infectan Si todos pusiéramos un día en la conciencia Para salvar la vida de la naturaleza De tantos que la matan con tal indiferencia Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena El cielo, las nubes, las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta Si todos sintiéramos un poco de pena Si todos sintiéramos un poco de pena Por tantos niños solos, con hambre en esta tierra Por el platón muriendo, por el agua enferma Si todos sintiéramos un poco de pena Si todos sintiéramos un poco de pena Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena Los cielos, las nubes, las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta Si todos sintiéramos un grano de arena Si todos sintiéramos un grano de arena Y casi nadie quiere poner granos de arena Tienes un algo cuando me miras No sé explicarlo, yo no podría Cuando tu alma, rosa la mina Mil mariposas, pueblan mi vida Y ni se diga, si me acaricias Me enciendes todo, me resucitas Tienes el arte, de despertarme De hacer que vivas, de levantarme Tomas mis sueños, y los elevas Con esa boca, cuando me anhelas Le pones alas, a mis deseos Y me remites, directo al cielo Eres tan mío, y soy tan tuyo Pero no estamos, eso ninguno Estás conmigo, porque tú quieres Estoy contigo, porque me sientes Y ni se diga, si me acaricias Me enciendes todo, me resucitas Tienes el arte, de despertarme Tienes el arte, de hacer que viva De hacer que viva, de levantarme Tomas mis sueños, y los elevas Con esa boca, cuando me anhelas Le pones alas, a mis deseos Tú me remites, directo al cielo Vientre con vientre, playa y arena Ola que abraza, sol que me quema Sin ti la vida, sabe a desgana Contigo todo, y sin ti nada ¡Gracias! Buenos días corazón, collar de luna y beso de visón Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo Mágica conversación que nuestras manos abren por los dos Amar temprano, amor madrugador Y que el espejo nos refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate, mujer total Que está suflando un huracán sentimental Acércate Un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días corazón Buenos días corazón, pequeña guerra, dulce rendición Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate Despiértate Mujer total Mujer total Mujer total Que está soplando un huracán sentimental Acércate Un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al llegar el invierno o si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos. ¡Suscríbete! Yo sé que en el silencio roto del día que amanece al despertar gozoso de la naturaleza, en el claro de luna de mis noches en vela y la distancia yo te amo, te amo. Nunca sabré si guardas en algún rincón del alma ese recuerdo mío, o si vives feliz como sin nada, jugando a deshojar la primavera. Me quiere, no me quiere, mientras alguien espera, esperando tenerte, para saber de ti, para quererte. Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra de algún rincón sombrío, y en esa nube gris. ¿Qué pasa tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece al despertar gozoso de la naturaleza, en el claro de luna de mis noches en vela y en la distancia yo te amo. Te amo. Regresa a mí, no me dejes tan solo, no me vuelvas la cara después de que todo te di. Regresa a mí, regresa a mí, golondrina viajera. Nunca más hallarás el calor que tú encuentras en mí. Regresa a mí, mañana, cuando estés ya cansada, de tanto por el mundo correr. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti. Mañana, cuando estés ya cansada, de tanto por el mundo correr. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti. Regresa a mí, regresa a mí. Regresa a mí, regresa a mí. En ese instante, lejos de aquel lugar, al corazón amante, siento resucitar. Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver, como un temblar de estrellas, muerto al amanecer. Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver, como un temblar de estrellas, muerto al amanecer. Del sueño de la muerte, para adorarte, despertaré en maíz. Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver, como un temblar de estrellas. Estrellas muerto al amanecer. Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver, como un temblar de estrellas, muerto al amanecer. De tu querer, el sueño de la muerte, para adorarte, despertaré. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te olvidaré. Aunque de mí, aunque de mí, aunque de mí te alejes, leguas de tierra, de tierra y de mar. ¡Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver, como un temblar de estrellas, muerto al amanecer. ¡Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver, como un temblar de estrellas, muerto al amanecer. ¡Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver, como un temblar de estrellas. No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa. Ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana. Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito, saber que me deseas. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. Tan solo necesito, saberte enamorada. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave. en el fondo del alma, tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber de enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. Tan solo necesito saber de enamorada, tan solo necesito que me quieras, tan solo necesito saber de enamorada, tan solo necesito saber de enamorada, nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito que todas las tardes, feliz recorría, cantando mi amor, no le digas, no le digas, si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró, yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. 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 Otra vez desesperado, loco dominado por una persona Otra vez la misma historia, otra vez la gloria y el infierno al fin Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí Otra vez el que más quiere, el que se muere, yo soy así Otra vez sintiendo, tiendo celos, noches de desvelo, casi en la locura Otra vez en la aventura, de entregarlo todo, sin nada pedir Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí Otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir Yo soy así, toda la vida hay por delante Yo soy así, mientras mi corazón aguante Yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes Yo soy así, otra vez sintiendo celos, noches de desvelo, casi en la locura Otra vez en la aventura, de entregarlo todo, sin nada pedir Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí Otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir Yo soy así, yo soy así, toda la vida hay por delante Yo soy así, mientras mi corazón aguante Yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes Yo soy así, yo soy así, yo soy así, toda la vida hay por delante Yo soy así, mientras mi corazón aguante Yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes Ellos se van como siempre se van y tú Te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van Como siempre se van Y tú Te quedas como siempre recordando su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Si es que les queda tiempo Si es que les queda tiempo No llores más Se ha terminado Pero la vida Y el viejo mundo Siguen girando Me hace feliz Porque pudimos Estar muy juntos No es necesario Mirar los puentes Que se quemaron Con tu pelo Aquí en mi almohada Para abrazar Tu tierno cuerpo Junto a mí Y oír las gotas De la lluvia Caer suavemente En la ventana Y hazme creer Que me amas Una vez más Por nuestro amor Yo estaré bien Tú tendrás otro Estaré aquí Si alguna vez Me necesitas No digas más Ni una palabra Ahora y siempre Ahora y siempre Habrá tiempo Para tristezas Cuando me dejes Con tu pelo Aquí en mi almohada Para abrazar Para abrazar Tu tierno cuerpo Junto a mí Y oír las gotas De la lluvia Caer suavemente En la ventana Y hazme creer Y hazme creer Que me amas Una vez más Después adiós Después adiós Me duelen los amores Que se acaban Me duelen Las promesas Incumplidas Me duele la verdad Y la mentira Me duelen Los pecados En el alma Me duelen 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 los que viven Porque viven Y los que piden hoy Para mañana Me duelen Me duelen Y los que lloran Un recuerdo Y los que por pasar La noche Pagan Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poetas y los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen de los pobres la pobreza Me duelen del herido la venganza Me duelen del amor los desamores Y del hombre cansado la esperanza Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen del herido la venganza Yo no sé qué sería si te perdiera No quiero ni pensarlo vivir sin verte Nada sería lo mismo si no estuvieras Sin ese amor tan grande que tú me das Y no estoy de razones Para quererse Y me sobran motivos para decir Eres todo de todo lo que quería Eres lo que soñaba Amor Amor amante Sin ti Sin ti la vida no vale nada No es importante Y yo no sé Y yo no sé qué sería si te perdiera No quiero ni pensar No quiero ni pensarlo vivir sin verte Nada sería si te perdiera Nada sería lo mismo si no estuvieras Sin ese amor tan grande que tú me das Y no estoy de razones para quererte Y me sobran motivos para decir Eres todo de todo lo que quería Eres lo que soñaba mi piel sentir Amor de amores Amor de amores Amor de amores Que todo puedes Que todo cambias en un instante Amor de amores 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 Sin ti la vida no vale nada No es importante Amor de amores 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 Son dos manos unidas, una cita en la calle, una espera impaciente, dos palabras amantes. Son un beso en la lluvia, sin pensar en mojarse, ilusión prematura de volar para amarse. Los enamorados se mueren de amor, entre la penumbra de su yo interior. Los enamorados son un beso en flor, dos alegres notas en una canción. Se vuelven amantes y rompen la flor, y se quedan presos tras rejas de amor. Llanto interminable, si uno de los dos, no llega a la cita. En alguna ocasión, los enamorados se mueren de amor. Entre la penumbra de su yo interior. Los enamorados son un beso en flor, dos alegres notas en una canción. Los enamorados son un beso en flor, dos alegres notas en una canción. Los enamorados son un beso en la canción. Los enamorados son un beso en la canción. Es metro y suyo interior. Los enamorados son un beso en flor, uno de los dos alegres notas en una canción. Vagas por la ciudad desesperada, no sabes dónde ir, cuándo parar. No quieres recordar, no puedes olvidar y confundida sigues tu vida igual. Tristeza, soledad, una aventura, una sonrisa más y un gran error. El sexo, el sexo sin amor, te hace sentir peor, no es el camino para olvidarlo. Nada que dé la realidad, no lo puedes olvidar. Un amor que fue tan grande no se olvida así. Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir. Si te dicen que otro amor el viejo borrará. De mentira, de mentira. Un amor que fue tan grande no se olvida así. Tienes que juntar coraje para vivir. Y con el pasar del tiempo, solo así comprenderás. Tienes que un amor tan grande así nunca lo olvidarás. Tristeza, soledad, una aventura, una sonrisa más y un gran error. Tienes que juntar coraje para poder. El sexo sin amor, te hace sentir peor. No es el camino para olvidarlo, no Nada que ver la realidad, no lo puedes olvidar Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que llorar de todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará Que mentira, que mentira Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que juntar coraje para vivir Y con el pasar del tiempo, solo así comprenderás Que un amor tan grande y así nunca lo olvidarás Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que llorar de todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará Que mentira, que mentira Un amor que fue tan grande y no se olvida así Yo la noche, tu luna, yo la arena, tu mar Yo la sombra de ti, tú el sol Yo tu amante más fiel y la ser de tu fuente de amor Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo morir, 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 morir por ti La copa te vino Yo, yo borracho, morir, 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 mor Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti, y tú vivir, 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 siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti, y tú vivir, 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 siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. Morir por ti, morir por ti, morir por ti. Esa que te pisa y que te pesa, con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa, de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio, que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espiga, que de vez en cuando gira, y que me ha tocado a ti. Amor, porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo las cuaves en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara, no que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, que navegan entre copas, esas de las que doy yo. Esa que se empala y que no besa, se despide la princesa, esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa, y que pasa de progresas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgada, millonaria, un pedernino, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella, y que le ha tocado a ella, estrellarle un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, muñecas locas, que navegan entre copas, esas de las que doy yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque soy amor de tango, porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. No te quepa duda, no te quepa duda. Sabes, y es cierto, que como a ti amas nadie, jamás amé. Que te entregué completos mis sentimientos, y que fui siempre tuyo, eso lo sé. Que no te quepa duda, antes de irme. Porque tú así lo quieres, y yo sé por qué. Pero no tienes alma para decirme, y yo de ningún modo me quedaré. Permite que me vayas, no digas nada, guardemos el recuerdo de lo que fue. Y cuando te preguntan, por mí les dices, que con otro cariño eché rajistes. Aunque en el fondo sepas, que mentiré. Diles que en otro cielo, yo abrí a mis alas, y que en brazos ajenos, yo me enredaba. Que mientras tú me amabas, yo te olvidé. Por favor no les digas, que me engañas. Y te quedaste, no se te ocurra nunca, decirles que, miraste en otros ojos, y te quedaste. No les cuentes tampoco, lo que lloré. Permite que me vayas, no digas nada. Y cuando te preguntan, por mí les dices, que con otro cariño eché rajistes. Por favor no les dices, aunque en el fondo sepas, que mentiré. Diles que en otro cielo, yo abría mis alas, y que en brazos ajenos, yo me enredaba. Que mientras tú me amabas, yo te olvidé. Dile a quien te pregunte, no digas nada. 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 Me tropieza la mirada, con el humo de un cigarro, que me dibuja tu cara, mientras te estoy recordando, y al pensar en la distancia en que estamos separados cada momento que pasa se me hace más amargo. Cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui yo quisiera tener alas para volar a tu lado sorprenderte una mañana y abandonarme en tus brazos pero yo no tengo alas solo soy un ser humano que vive echándote en tu falta y que hoy te está llamando cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui no he vuelto a ser quien fui no he vuelto a ser quien fui Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos y lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de sentirme en mí a pesar del tiempo Aunque me divierta, divierta menos escuchar un cuento Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tan grande como sus sueños es el hombre y tan pequeño Para correr tras de ellos como sea su voluntad Por eso vamos amigo, jamás te des por vencido Si crees en ti llegarás, no te detengas por nada Esa meta que tú quieres, si quieres conseguirás Sé grande, grande como tus sueños, abraza bien tus anhelos Y no declines jamás, estamos solo de paso La vida te está esperando, ponle fe a tu voluntad Jamás lo que haces, sé firme, no abraces lo que no puedes Ve bien hacia donde quieres, ve bien hacia donde quieres Y sé capaz de llegar Por eso vamos amigo, jamás te des por vencido Si crees en ti, si crees en ti, no te detengas por nada Esa meta que tú quieres, si crees en ti, no te detengas por nada Esa meta que tú quieres, si quieres conseguirás Sé grande como tus sueños, abraza bien tus anhelos Sé grande como tus sueños, abraza bien tus anhelos Y no declines jamás, estamos solo de paso La vida te está esperando, ponle fe a tu voluntad Sé grande como tus sueños Sé grande como tus sueños, abraza bien tus anhelos Sé grande como tus sueños, abraza bien tus anhelos Y no declines jamás, estamos solo de paso Estamos solo de paso, la vida te está esperando, ponle fe a tu voluntad Sé grande como tus sueños, abraza bien tus sueños, abraza bien tus sueños Basta ya, es inútil mentir El amor que juramos ya no quiere vivir Siéntate, 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 siéntate Ya no hay ni palabras de amor Ni caricias que darte Ni siquiera rencor Cállate, 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 cállate Tú y yo, tú y yo Que fuimos aroma y miel Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo, tú y yo La leña no quiere arder Debemos decir adiós, adiós La tarde se irá después Tú y yo, tú y yo, tú y yo Porque la soledad es mi amiga de ayer Y me viene a buscar Márchate, 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 márchate Márchate Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo, tú y yo La leña no quiere arder Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo, tú y yo Que fuimos aroma y miel Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo Debemos decir adiós, adiós 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 Debemos decir 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 adiós Claro, ella pasa junto a mí, pero va contigo y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar, mira, te lo digo, ella me dispara el corazón Solo con el fuego terciopelo de su mano y se acerca demasiado a mí, oye, soy humano Tu mujer es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer es la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Suave, sin poder no remedía Ella me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy, sabes, yo no quiero Tu mujer es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, si no fuera tu mujer Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Tu mujer, la sonrisa más picante casi infiel Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle. 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle